Hola amigos, saludos a todos. Bueno, quería comentarles que ya es oficial, que llegó la primavera y pues estamos muy contentos ahorita que ya empieza el buen clima y empieza a hacer calorcito, que es lo que nos estaba faltando aquí en Canadá. Está haciendo mucho frío estos días, la verdad ha hecho... el invierno está un poco loco, hay días de que hace calor, otros días que las temperaturas son demasiado bajas, entonces pues bueno, ya vamos a ver qué pasa, cómo va la primavera. ¡Chao, chao!